ya viste el unboxing y si no te lo dejo por aquí y hoy lo que te traigo es la review el análisis la prueba de cámaras todo de uno de los smartphones más esperados del año el iphone 13 pro realmente esta review te vale también si estás pensando en comprarte el 13 pro max porque son idénticos prácticamente en todo exceptuando batería tamaño y peso dicho esto déjame un pedazo de like y suscríbete al canal si te gusta la tecnología abajo tienes el link a chollómetro por si quieres aprovechar alguna oferta para comprarte tu iphone favorito y si lo quieres gratis este justamente este que tengo aquí quédate en este vídeo porque luego te voy a contar cómo puedes conseguirlo venga ahora sí vamos con el análisis comenzando como siempre por su diseño apple es una marca que de un año a otro no hace cambios estéticos demasiado agresivos ya lo sabes y es que el aspecto de este iphone 13 pro es muy pero que muy similar a la anterior iphone 12 pro tenemos una trasera de cristal efecto mate sin embargo el módulo de cámaras que alberga los sensores cuenta con un acabado brillo y además es transparente y precisamente el módulo de cámaras es uno de los cambios respecto a la anterior generación tenemos la misma disposición de cámaras pero son unos sensores sustancialmente más grandes que los del anterior iphone 12 pro luego veremos qué tal se comportan en la prueba de cámaras otro de los cambios nos lo encontramos en el notch que como ya sabrás en esta generación se ha hecho un poquito más pequeño eso sí lo vas a notar si tienes un iphone anterior al lado porque a la hora de la verdad es prácticamente lo mismo el notch de los iphone es algo que siempre levanta polémica y cuando dijeron que este iba a ser un poquito más pequeño la gente como que se alegró pero en cuanto a la experiencia de uso es lo mismo si el anterior notch te molestaba este lo va a seguir haciendo a mí me da un poco lo mismo porque ya he tenido varios smartphone con notch y creo que es algo a lo que te acostumbras bastante rápido en definitiva sensaciones a la mano muy buenas estamos ante un teléfono robusto se nota la calidad de los materiales a mí personalmente me parece muy bonito así que únicamente cosas positivas en este aspecto vamos con la pantalla y aquí tengo algunas cositas que decir estamos ante un panel oled super retina xdr de 6,1 pulgadas mil nits de brillo y 460 píxeles por pulgada igual te suenan estas características porque prácticamente son las mismas que las del anterior iphone 12 pro es decir en cuanto a calidad de panel interpretación de color y demás si has probado el iphone 12 pro es como si hubieses probado el iphone 13 pro y esto no es negativo ya que el listón estaba bastante alto estamos ante un panel muy equilibrado con un nivel de brillo algo más alto que en la anterior generación tenemos una interpretación de color increíble gracias a la calibración xdr básicamente esto se traduce en unos negros puros y un contraste de colores súper brillante entonces en cuanto a pantalla no tenemos ninguna mejora respecto al anterior iphone 12 pro te preguntarás pues sí que tenemos una gran mejora los 120 hercios este iphone 13 pro junto al pro max son los primeros iphone en traer esta característica lo pedíamos muchos si parece que apple ha sabido escuchar 120 hercios de tasa de refresco que funciona a las mil maravillas cuando hacemos scroll leyendo un texto a la hora de navegar entre menús o al hacer zoom por ejemplo va súper fluido eso sí estamos ante 120 hercios adaptativos cosa que ya hemos visto en otros terminales como el samsung s 21 ultra aquí lo han llamado tecnología promotion pero no deja de ser algo que conocemos el teléfono identifica cuando necesitamos más fluidez y cuando no para poder bajar la tasa de refresco hasta los 10 hercios y así pues ahorramos algo de batería en resumen un muy buen panel que no defrauda y de lo mejor que te vas a encontrar en esta gama además los 120 hercios creo que son algo indispensable hoy en día cuando hablamos de terminales en estos precios es algo que han incluido como novedad en estos iphone 13 pro y pro max y la verdad es que se agradece mucho en el día a día contar con ese extra de fluidez vamos con el audio y aquí no me voy a extender mucho tenemos un muy buen volumen para ver contenido multimedia o escuchar nuestra música tenemos dos altavoces estéreo uno en la parte de arriba y otro debajo y bueno se escucha muy bien ya sabéis que el audio no suele ser un punto demasiado destacable en smartphones a partir de la gama media ya nos encontramos altavoces que funcionan bastante bien y aquí no te va a volar la cabeza pero sí que tenemos ese extra de volumen sin saturar los agudos que es algo de lo que suelen pecar muchos teléfonos muy buen audio en definitiva te dejo por aquí la prueba de sonido vamos con la conectividad de este iphone 13 pro y lo tenemos casi todo wifi 6 tenemos 5g por supuesto bluetooth 5.0 nfc incorporado para usar con apple pay tenemos toma de carga para cable lining debajo botones laterales de volumen y encendido y también el sistema de clic para poner el teléfono rápidamente en modo silencio respecto a las opciones de seguridad ya sabéis que apple lleva varias generaciones apostando por el face id no tenemos huella dactilar ni en pantalla ni en ningún lado la única forma de desbloqueo mediante biometría es a través de nuestra cara es suficiente esto bueno pues yo creo que va a gustos para mí es más que suficiente porque el face id de apple funciona increíble además nos sirve para realizar distintas transacciones en nuestro banco o incluso para pagar por lo tanto bastante contento ya que estamos ante un sistema muy cómodo y sobre todo muy seguro de hecho según las pruebas de apple el face id reconoce nuestro rostro entre un millón de personas ya será menos pero os puedo asegurar que funciona muy bien en prácticamente todos los escenarios vamos a pasar a la chicha el nuevo procesador estrenado junto a estos iphone 13 es el a15 bionic como es costumbre nos topamos ante un rendimiento extremadamente bueno de verdad no te va a faltar potencia en ningún aspecto mover juegos exigentes con la calidad gráfica al máximo va a ser lo normal además tenerlos abiertos en segundo plano y que el sistema operativo no se vea lastrado en absoluto por esto solo tengo cosas positivas que decir al respecto el punto es que muchos pensaréis que es algo normal con el anterior a 14 bionic ya podíamos hacer todo esto sobradamente por lo tanto quizá es más interesante que nos centremos en otras bondades de este procesador por ejemplo su increíble gestión de batería teniendo en cuenta que tenemos 120 hercios un panel oled con muchísimo brillo máximo me quito el sombrero en todos los escenarios he llegado al final del día los primeros días cuando más caña le di llegaba a la noche con un 20 por ciento de batería cosa que no me suele ocurrir con otros smartphones por lo tanto creo que esto es un gran paso adelante de este nuevo procesador a 15 bionic y ya que estamos hablando de su batería hablemos también de su carga y aquí muy mal muy mal muy mal apple primero no viene con cargador ya sabemos que apple lleva varias generaciones sin incluirlo pero es que si contamos en nuestra casa con el típico cargador de 5 vatios de apple como es mi caso vamos a tardar prácticamente tres horas en tener la carga al 100% así que ten esto en cuenta si quieres una carga rápida de 20 vatios o superior pues te va a tocar pasar por caja pasamos ahora a las cámaras que son indiscutiblemente uno de los puntos fuertes de este iphone 13 pro tenemos tres cámaras traseras aunque prácticamente es como si tuviésemos cuatro ahora veréis por qué el sensor principal es un gran angular de 12 megapíxeles f 1.5 y probablemente la cámara más todo terreno que tiene este iphone en condiciones de luz óptimas su comportamiento roza la excelencia tenemos un tratamiento de color muy natural a mí me encanta ya que da pie a editar tus fotos con mucha libertad tenemos un desenfoque muy logrado así que en general súper contento con esta cámara el segundo sensor es un súper gran angular también de 12 megapíxeles f 1.8 es algo menos luminoso que el principal pero a grandes rasgos esto es lo de menos conseguimos efectos muy chulos ya sabéis que con un súper gran angular conseguimos captar mucha más información a menor distancia y está pensado sobre todo para fotos grupales o para dar esa sensación de profundidad muy buen comportamiento buena nitidez si nos ceñimos sobre todo a fotos de día porque ahora hablaremos del modo noche también por último tenemos un telefoto que este año sube hasta los tres aumentos y se agradece es de 12 megapíxeles f 2.8 el menos luminoso de todos pero aún así para tratarse de un telefoto conseguimos resultados geniales una imagen con textura el procesado de nuevo es muy natural al final es el sensor que completa la experiencia de fotografía y lo hace de una manera más que adecuada te decía antes que es como si tuviésemos cuatro cámaras y eso es porque este año han añadido la fotografía macro esto es algo súper chulo porque con el sensor ultra gran angular vamos a poder tomar fotografías macro además su funcionamiento me ha parecido muy cómodo y es que no hay que activar nada el iphone se encarga automáticamente de cambiar al modo macro cuando detecta que estamos tomando una fotografía de cerca los resultados están a la vista lógicamente no vamos a conseguir una calidad de imagen equiparable a los sensores normales pero a mí me ha gustado especialmente al final es una capa más dentro de la ya excelente variedad de sensores que tenemos en este iphone 13 pro en cuanto a la cámara delantera tenemos la misma que en el anterior iphone 12 pro y yo creo que es más que suficiente tenemos un rango dinámico igual que en el sensor principal para tomarnos selfies el efecto retrato tampoco ha sufrido cambios o al menos no se notan así que aquí apple ha seguido la filosofía de si funciona no lo toques buenos resultados en general buen recorte en el modo retrato prácticamente ninguna pega para acabar con la fotografía vamos a hablar del modo nocturno ya que tenemos una ligera mejora sobre todo en el sensor principal notamos mayor captación de luz mejor nitidez y en resumen menos ruido cuando queremos tomar fotografías de noche ojo porque no ocurre lo mismo con el telefoto y el súper gran angular pese a que los resultados no son para nada malos pues no vamos a conseguir esa nitidez y no vemos esa mejora tan clara respecto a la anterior generación vamos a hablar ahora del vídeo donde a grandes rasgos seguimos contando con las mismas bondades que en la anterior generación 4k 60 fps es probablemente la mejor estabilización de vídeo que vamos a encontrar en un smartphone pero vamos a centrarnos mejor en el gran protagonista del apartado vídeo en esta generación el modo cinematográfico básicamente se trata de un modo retrato en movimiento donde la cámara va a enfocarse en el sujeto principal para dar un efecto de desenfoque a todo lo demás va a traquear el objeto o la persona que detecte y va a seguirlo aunque movamos la cámara en principio es una buena idea creo que puede ser un compañero ideal para los distintos modos de vídeo pero noto que está un poco verde y es rollo ruleta rusa en ocasiones vemos resultados sorprendentes pero luego otras veces noto que el efecto de desenfoque no es para nada realista crea artefactos en los bordes no sé creo que mola mucho la idea como ya digo quizá en próximas actualizaciones lo veamos mejorado pero hoy por hoy tiene algunos problemas por todo lo demás tenemos un apartado de vídeo increíble te voy a dejar a continuación varios vídeos con distintas configuraciones para que lo veas con tus propios ojos vale acabamos análisis con unas breves conclusiones a la pregunta de si tienes suficientes novedades este iphone 13 pro para justificar su compra si ya venías de un iphone 12 pro la respuesta sincera es no luego tendríamos que concretar porque en el apartado fotográfico sí que tenemos una mejora sustancial a ver no es ninguna locura pero tenemos el modo macro el telephoto x3 el modo cinematográfico al final es un salto adelante por mucho que se diga yo estoy muy contento con este terminal el tiempo que lo he estado usando ha sido una gozada y si quitamos de la ecuación el que ya vengas de un iphone 12 pro no puedo hacer otra cosa que no sea recomendarlo es uno de los mejores smartphones en lo que va de año aunque no sea un salto enorme respecto a la anterior generación y para acabar ya vamos con el sorteo de este terminal aprovechando que el black friday se acerca en chollómetro te lo estamos regalando para conseguirlo solo tienes que descargar nuestra app y apuntarte en el sorteo con el nick que has usado para registrarte en chollómetro repito solo tienes que descargar una app apuntarte y ya está sencillo no abajo te dejo el link al black friday de chollómetro donde encontrarás este sorteo y donde tendrás acceso a las mejores ofertas de este black friday 2021 más fácil no puede ser así que mucha suerte a todos en fin espero que te haya gustado este análisis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta luego